Yo soy indio del oscuro del Sinú Yo soy indio, yo lo llato y chiquitín Porque esta tierra es mi tierra Y este cielo es mi cielo Porque esta tierra es mi tierra Y este cielo es mi cielo A mi casa llegó un día el español Y del oro de mi padre se apropió Y la tumba de mi abuelo Como Huaca exploró Y la tumba de mi abuelo Como Huaca exploró Y mi tierra me quitaron de las manos Despojado quedé yo con mis hermanos Al abrigo de los vientos Relegado a los pantanos Al abrigo de los vientos Relegado a los pantanos Y mi nombre destruyeron para siempre Con su nombre bautizaron a mi gente Los chimán son los rodríguez Los aranches Los aranches son los aranches No se Smith Ya no se Smith Este Dueño Este contador Para que lo baile Eduardo Octavia El ritmo Muchas cosas que los blancos creen de ellos Son productos de la raza de mis abuelos Como el bollo, la icotea, huevo iguana y el sombrero Como el bollo, la icotea, huevo iguana y el sombrero Y mi historia la contaron al revés Me dejaron pocas cosas de servir Y lo único que queda de mi raza Lo usaron para burlarse de mí Indio cholo, pelo largo, gran comedor de babilla Cogedores de cangrejos, fabricador de perilla Con sus nariz achatada y su pómulo salido Con su porte medio metro y su tobillo torcido Oigan blanco les advierto, sí señor Que mi raza volverá tal como el sol A pintarse los galletes de color A impundirles a ustedes miedo y temblor Porque esta tierra es mi tierra Porque este cielo es mi cielo Porque esta tierra es mi tierra Y este cielo es mi cielo